Miguel Ruiz es un autor y maestro chamánico mexicano nacido en 1952. Es conocido por su obra maestra Los Cuatro Acuerdos, un libro de autoayuda y espiritualidad que se ha convertido en un clásico moderno, y ha vendido millones de copias en todo el mundo. Ruiz proviene de una familia de curanderos y chamanes, y después de estudiar medicina se convirtió en chamán en la tradición de sus antepasados mexicanos. Su trabajo se enfoca en enseñar principios y prácticas espiritualistas y psicológicas, para ayudar a las personas a encontrar la felicidad, la paz y la armonía interior. En su libro Los Cuatro Acuerdos, Ruiz presenta una serie de enseñanzas espirituales que se basan en la sabiduría ancestral de los toltecas, una civilización precolombina mexicana. Cada acuerdo es un principio que puede ayudar a los lectores a liberarse de las creencias limitantes, y los comportamientos tóxicos que les causan dolor y sufrimiento. Los cuatro acuerdos que el autor propone son. 1. Sé impecable con tus palabras. 2. No te tomes nada de manera personal. 3. No hagas suposiciones. 4. Haz siempre lo máximo que puedas. Ruiz ha escrito muchos otros libros, incluyendo La Maestría del Amor, El Quinto Acuerdo y La Voz del Conocimiento, entre otros. Su trabajo se ha convertido en una influencia significativa en la comunidad de autoayuda y espiritualidad, y ha inspirado a muchas personas a buscar el crecimiento personal y la transformación espiritual. A continuación te explico brevemente cada uno de los cuatro acuerdos propuestos por Miguel Ruiz en su libro, Los Cuatro Acuerdos. 1. Sé impecable con tus palabras. Este acuerdo se refiere a la importancia de ser cuidadoso en la forma en que hablamos. Las palabras tienen una gran influencia en nuestra vida y en la vida de los demás. Pueden ser utilizadas para sanar o para herir. Ser impecable con las palabras significa ser auténtico en lo que decimos, no hablar en contra de nosotros mismos ni de otras personas, evitar los chismes y los juicios, y utilizar las palabras para transmitir amor y gratitud. 2. No te tomes nada de manera personal. Este acuerdo tiene que ver con entender que los demás no actúan necesariamente en función de nosotros. Cada persona tiene sus propias creencias y bagaje emocional, por lo que la forma en que actúan y hablan no se debe tomar de manera personal. Al no tomarnos nada de manera personal, evitamos la trampa de sentirnos ofendidos o heridos por la opinión de los demás. 3. No hagas suposiciones. Este acuerdo se refiere a la necesidad de evitar hacer suposiciones acerca de las intenciones de los demás, ya que a menudo nuestras suposiciones están equivocadas y nos causan sufrimiento innecesario. En lugar de ello, es importante hacer preguntas y aclarar los malentendidos, para asegurarnos de que entendemos lo que otros nos están tratando de decir. 4. Haz siempre lo máximo que puedas. Este acuerdo involucra hacer todo lo que esté en nuestro control y hacerlo de la mejor manera posible, sin importar el resultado final. Al hacer nuestro mejor esfuerzo en todo lo que hacemos, nos aseguramos de no tener remordimientos o arrepentimientos. Además, hacer siempre lo mejor que podemos nos lleva a sentirnos más realizados y satisfechos con nuestras acciones. Por otro lado, al final del libro aparece un personaje llamado el ángel de la muerte. En la cultura mexicana, el ángel de la muerte es una figura mitológica asociada con la muerte y el más allá. En el libro, el ángel de la muerte es presentado como un personaje que invita a los lectores a reflexionar sobre la muerte y el miedo que muchas personas tienen a ella. Ruiz explica que el miedo a la muerte es el miedo a lo desconocido, el miedo a dejar todo lo que conocemos y a enfrentarnos a lo que sea que haya después. Sin embargo, Ruiz argumenta que este miedo es infundado y que deberíamos aceptar la muerte como una parte natural e inevitable de la vida. Al aceptar esto, podemos dejar de aferrarnos a las cosas en la vida de forma desesperada y en su lugar vivir la vida de manera plena y con menos miedo y sufrimiento. En resumen, el ángel de la muerte en el libro de Miguel Ruiz es un símbolo que representa la aceptación de la inevitabilidad de la muerte y nos enseña a dejar de lado nuestros miedos para vivir la vida de la mejor manera posible. Es un libro que se lee en dos tardes. Utiliza un lenguaje simple pero su aplicación en nuestras vidas puede ser poderosa. Saludos, estoicos.